¿Qué pasa con la sesión del día de hoy? ¿Qué pasa con la sesión del día de hoy? Me enseñaste vos con la 125, ¿se acuerdan? Aquella polémica resolución por el campo y todo lo demás, fue el picoteo que hubo allí en el Senado de la Nación entre estos dos dirigentes. Bueno, volvemos al ámbito local. Laura, decíamos el domingo se van a realizar las elecciones. Le vamos a mostrar en placas qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. ¿Cómo va a ser el acto eleccionario el próximo domingo aquí en la provincia de San Juan? ¿Qué votamos? Ahí están viendo ustedes las placas precisamente de lo que se va a votar el próximo domingo. Se van a votar 17 diputados proporcionales, 19 diputados departamentales y 19 intendentes, además de los concejales. Son 19 los intendentes porque son 19 los departamentos que tienen una provincia. El padrón electoral de la provincia, los electores que están habilitados en la provincia de San Juan para votar el próximo domingo son 603.273.000. Repito, 603.276.000. Las mesas que van a estar habilitadas en cada uno de los establecimientos educativos de la provincia van a ser 1.795, eso es lo que se refiere a mesas, que van a estar distribuidas en 270 escuelas de la provincia. Además, para esta cantidad de mesas van a ser necesarias 3.590 autoridades. Entre presidentes de mesas, fiscales y todo lo demás. Van a haber, estos son los frentes que van a competir el próximo domingo. Son cuatro. San Juan por todos, unidos por San Juan, Desarrollo y Libertad y el Frente de Izquierda y Trabajadores. Cuatro frentes. Además, el operativo de seguridad que brinda la policía de San Juan está compuesto de 3.331 efectivos policiales en forma directa, 2.000 que van a estar trabajando en forma indirecta o afectados indirectamente, son los que van a conformar entonces el operativo de seguridad para el próximo domingo. Decíamos, Laura, tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando se van a realizar las elecciones para gobernador y vicegobernador. Por ahora están suspendidas esas elecciones. Habrá que ver qué fecha es la que determina. Y por otro lado, habrá que ver qué determina la Corte Suprema de Justicia de la Nación si va, si está habilitado para ser candidato o no el actual gobernador de la provincia de San Juan que es candidato por su agrupación, por Vamos San Juan, por la agrupación Juntos por San Juan, ¿no? Todos por San Juan. Bueno, esto todavía no se sabe cuál va a ser la resolución final y cuándo se va a ir a las próximas elecciones. Pero atento con esto porque están advirtiendo, el propio Sergio Uñac ya advirtió y dijo Ojo, que si yo soy inhabilitado para ser gobernador de la provincia puedo ser candidato a senador nacional o a diputado nacional, ¿eh? Como así también lo dijo acá en Canal 35, en el programa de la noche, lo creas o no que también puede jugar a nivel presidencial si es que lo convoca, si alguien me llama y dice Mirá, porque él, recuerden, está pidiendo, encabezando a través de la Liga de Gobernadores de que la próxima fórmula presidencial tiene que llevar por lo menos el vicepresidente tiene que ser del interior. Porque recuerden ustedes que fue duro con los porteños que quieren manejar todo, que nosotros del interior no existimos. Bueno, él dice que tiene que ser por lo menos el vicepresidente, el candidato a vicepresidente tiene que ser del interior. Así que atento con ese tema. Y el otro tema es que hasta el 24 de junio, hasta el 24 de junio hay tiempo para que se inscriban para ser candidatos a nacionales, ¿no? Bueno, en el caso de San Juan, por ejemplo, ya no tendrían tiempo quienes sean candidatos a gobernadores y a vicegobernadores, ¿eh? Así que si Uñac no es candidato a gobernador, sí tiene la chance que tal vez no puedan tener los demás candidatos a gobernadores. Orrego, Arancibia, bueno, los distintos candidatos vallejos que hay en la provincia de San Juan. Atento con ese tema, entonces, ¿eh? Lo vamos a seguir porque pueden haber derivaciones en ese sentido. Omar, como siempre, muchas gracias. Y a trabajar todo el fin de semana. A trabajar todo el fin de semana, que sea realmente todo lo democrático que tiene que ser este acto eleccionario para todos, ¿eh? Esa sí. Gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana. Más información con Lucas. Atención porque el Ministerio de Salud Pública acaba de emitir una alerta.